Noticia de última hora, Belén Esteban llama Sálvame y deja pálida a Terelu Campos por Anabel Pantoja. Agresiones, desmayos y la palabra vergüenza se queda corta para definir lo que ha sido esta tarde en el programa de Telecinco y la cobertura que han hecho del fallecimiento de Bernardo Pantoja. Al tanatorio han mandado a dos reporteros, Quique Calleja y José Antonio León, que han dado buena cuenta de un espectáculo realmente bochornoso, vergonzoso y desde luego yo creo que esto marca un antes y un después de Terelu Campos como presentadora que en mi opinión se ha acabado su propia tumba. Belén Esteban ha llamado, me ha parecido curioso el motivo de su llamada porque era simplemente porque decía que porque estaban cuestionando que Julen, el novio de Anabel Pantoja, no estuviera por allí. Pues eso es lo de menos, eso sería todavía el cotilleo más sano porque desde luego lo que ha pasado esta tarde es un auténtico bochorno y de verdad que es bastante asquerosito. El tanatorio de Bernardo Pantoja se ha llenado de gente habitual, enemigos de Isabel Pantoja y su familia que han acudido ahí porque querían muchísimo a Bernardo. Hemos visto a su cuidadora y hemos visto a la tía Magdalena que ha entrado como un miura al tanatorio previa conexión en directo con Sálvame para que la familia haya decidido con buen tino que esa señora no pintaba nada ahí. Ha regresado, se ha ido con Quique Calleja, estaban haciendo una conexión y de repente se ha desmayado o algo parecido. Le han tenido que volver a entrar una pastilla, agua y como digo, una situación de verdad absolutamente dantesca. Este programa se emite en horario infantil, no me quiero yo poner moralista pero desde luego, más allá de lo que podamos pensar de Bernardo Pantoja, de su papel como padre, etcétera, esto, como digo, sobrepasa ya todos los límites. La productora para la que trabaja, Anabel Pantoja, se ha pasado 300.000 pueblos, estamos hablando del fallecimiento de una persona que merece su respeto, su dignidad y su intimidad. Mismo caso para la familia. No ha sido lo único que ha pasado, también ha habido una agresión porque, bueno, están intentando... Son problemas familiares, en este tipo de situaciones yo creo que no se puede tampoco juzgar en estos momentos las emociones de cada persona, pero desde luego, como digo, es que chirría por todos los lados. Esto no es ninguna cobertura informativa, esto es el escándalo. En redes sociales están diciendo que si Sálvame ha pagado a esta gente para que acuda al tanatorio a liarla, porque eso es lo que están haciendo. Esta señora, la cuidadora a la que le han negado el paso, luego unas supuestas amigas de la viuda de Junco, que por ahí sí, también hay una historia con los Pantoja, pero yo creo que hoy no es el momento de analizar todo esto. Sinceramente, vamos a dar un poco, pues no sé, una mínima muestra de respeto al fallecimiento de una persona que no es un asesino, que no ha matado a nadie, que probablemente haya tenido muchísimos errores en su vida, que nosotros, ni yo ni nadie, estábamos ahí, que solo sabe la familia. Pero como digo, que es que esto ya de verdad que clama al cielo. Una auténtica vergüenza. Belén Esteban no ha querido entrar, no ha querido que la llamada pasase en a directo, ha dicho que Naranjitas de la China. Elo García Cortés ha dicho, no me parece nada bien lo que se está haciendo aquí. Belén Esteban, pues prácticamente ha dicho lo mismo. Se han comportado como auténticos carroñeros y desde luego, pues yo sinceramente, este tipo de noticias es verdad que despiertan mucho el interés de la audiencia, pero hasta qué punto, hasta qué punto y hasta qué límite se puede llevar el tratamiento de estas informaciones que, como digo, han puesto hasta un rótulo diciendo no descansa en paz y la policía presentándose en el tanatorio por esa supuesta agresión que ha habido entre unas amigas de la viuda y Anabel Pantoja y su madre. Evidentemente, pues... Vamos, que aquí lo de Isabel Pantoja y Kiko Rivera se ha quedado en agua de borrajas con todo lo que está sucediendo. Como digo, es una auténtica vergüenza. Yo creo que esta noche, a pesar de que está el Festival de Música con Ana María Aldón, también darán buena cobertura sobre esto, pero de verdad que esto no es información, que esto es buscar un circo absolutamente bochornoso y desde luego, pues desde aquí, mi apoyo a la familia, a toda la gente allegada y no era el momento. Si sabes que no eres bienvenido, ¿para qué narices vas a un tanatorio? Yo puedo ser crítico con Anabel Pantoja, pero en este caso, si vienen al tanatorio de mi padre o de mi madre a liarla, esa gente, desde luego, sale escopetada. O sea, yo aquí, sinceramente... Vamos a ver un poco también qué es lo que pasa. Anabel Pantoja tendrá que tomar decisiones porque la productora, desde luego, le ha hecho una auténtica encerrona y esto no se justifica con la frase típica esto es televisión. No, esto es una vergüenza absoluta, una puta vergüenza, y lo digo así, que desde luego debería recibir un auténtico correctivo. Aquí tenemos una información que para Sálvame resulta bastante interesante. ¿Dónde van a parar las cenizas de Bernardo Pantoja? En vez de esperarnos a lo que diga su hija, a lo que diga su viuda, pues ahora ellos tienen toda la información, el minuto a minuto, que como digo, es que de verdad, es que esto no es una cobertura informativa. Esto es directamente irnos, pues prácticamente, a profanar el ataúd donde yace Bernardo Pantoja. Es que de verdad, es que es de un mal gusto totalmente impresionante. Que si una ha pagado esto, que si la otra ha pagado lo otro, que si una no tiene dinero, que si la otra le quiere quitar no sé qué. De verdad, de verdad. Esto espero, no lo sé, porque tampoco, pero la Comisión Nacional de la Competencia debería meter mano a esta emisión del programa Sálvame, que ha hecho el ridículo totalmente con todos los colaboradores, o casi todos, porque Chelo García Cortés ha dicho que le parecía una vergüenza todo lo que el programa estaba haciendo y desde luego no le faltaba razón. Nada más, estoy hoy enfadado. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y tenéis más historias en los siguientes vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.